Uno no puede creer que pasaron siglos y siglos construyéndose las reglas de urbanidad, las normas de conducta, los buenos modales y que hoy por hoy las sigan rompiendo, cuando que fueron siglos y siglos de construirlas para que se respetaran y que además demostraron que se dedicase en el respeto y seguimiento de estas normas de urbanidad y buena conducta, dieron efectos positivos y engrandecieron a ciudades y comunidades completas. No podemos entender que la gente quiera romperlas deliberadamente o involuntariamente, por eso vamos a mencionar en este video cuáles son esas normas que se están quebrantando, que están infringiendo de una manera regular, a lo mejor involuntariamente, para que las tomemos en cuenta y las respetemos y llevemos a cabo nuestra conducta. Las reglas de urbanidad son una serie de normas no escritas que sirven para el correcto funcionamiento social y la sana convivencia. Las reglas de urbanidad consisten en convivir, así como saber comportarse de modo correcto en cualquier ocasión para no incomodar en lugares públicos. Estilócratas, hoy les vamos a decir cuáles son las reglas de urbanidad que todos rompemos para que seamos conscientes y respetemos estas normas. Reglas de urbanidad que todos rompen. Trata a los demás como quieres que te traten. Esta es una máxima fundamental para la urbanidad. No puedes recibir ni exigir un buen trato por parte de los demás si no eres acreedor a ello. Todos merecemos un trato justo por quienes nos rodean. La mejor forma de comenzar es tratar a los demás correctamente. Procura usar un vocabulario respetuoso. Procura que el vocabulario que usas al dirigirte a los demás sea respetuoso y amable. No incluyas en tu vocabulario malas palabras. No te dirijas a los que apenas conozcas con la misma familiaridad y confianza con la que te diriges a tus conocidos. No hagas demasiadas preguntas sobre temas personales. La intromisión personal, interesada o desinteresada, es molesta e incómoda. No lo hagas. La confianza es meritoria con el tiempo y el trato. No fuerces a nadie a hablar de sus intimidades. Escucha atentamente. No interrumpas. Además de ser molesto, es una clara falta de respeto. Escucha atentamente a tu interlocutor. No lo interrumpas. Espere el momento para exponer tu opinión. Es importante que escuches atentamente para dar una opinión centrada del tema. Respeta usos y costumbres de los demás. El respeto a los usos y costumbres es un derecho universal. No atentes contra ellos. Vivimos en sociedades donde las creencias religiosas y políticas, las etnias, ideologías, etc. son distintas y variadas. Aprender a respetarlas es básico de una convivencia sana y unida. No grites ni hables alto en lugares públicos. El transitar y hacer uso de las vías públicas es un derecho urbano básico. Pero evita gritar y hablar en voz alta en lugares públicos. Modula tu voz. No importunes ni molestes el andar de los demás. Todos merecen un tránsito libre de ruidos. No tires basura en el espacio público. Evita tirar basura. Estos espacios nos pertenecen a todos. ¿Por qué tenemos que ensuciarlo? La mayoría lo hemos hecho al menos una vez. Para evitarlo no salgas a la ciudad sin una bolsa de plástico para guardarla ahí y después depositarla en el cesto más cercano. Así ayudas a mantener limpio y evitar que las coladeras se tapen. Tengan cuidado con su comportamiento y modales. Debemos ser respetuosos para que todos vivamos mejor. Deja tus comentarios y comparte este video. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia. Donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.